Soy Verónica Veana, consultor en Imagen Pública, y los invito a que vivan la experiencia que Norma tuvo con un cambio de imagen. Hola, soy Norma y estoy aquí con Vero y Alfredo, porque me gané un cambio de imagen y espero salir muy bien para un buen cambio de vida. Gracias. Las medidas de su rostro son indispensables para el corte adecuado. Con un drapeado se confirmaron sus características para adaptarlas al tinte. Usaba un color de una estación diferente a la suya. Esto opaca a su piel y resta brillo a sus ojos. En el caso de Norma, hicimos un cambio de color, hicimos una saturación o una repigmentación para que tuviera un tono castaño claro, en donde predominan más las tonalidades doradas, las tonalidades cálidas, que ayudan a realzar más el color de sus ojos, aligerar el tono de su piel, hacerla ver más joven, más fresca. Hicimos también un corte un poco más corto, un carré ligeramente largo. Posterior a ello, tuvimos que secar el cabello y eliminar casi todo el resto de humedad. De no haberlo hecho, se hubiera conservado la humedad dentro de él. Posterior a ello, lo que hicimos solamente fue aplicar producto y darle una mejor textura a la hora del finalizado. Hemos terminado con nuestra nueva imagen. Me voy muy contenta porque aprendí muchas cosas y le agradezco muchísimo a Vero, a Alfredo y a Richard que me han tenido paciencia. Muchas gracias. Trabajar en tu imagen no es un gasto, siempre va a ser una inversión. Si tú también quieres vivir una experiencia como esta, aquí abajo encontrarás un correo electrónico en donde puedes escribirnos. Juntos trabajaremos en tu mejor versión. Gracias. Gracias. Gracias.